Y yo soy su acompañante Entiendo mi felicidad De lejos A petición de tu orgullo Me voy Cambiar es mi necesidad Me voy a decir Pero eso de que te olvide Y no sé La cual que siento Y eso llevo En todo mi cuerpo Tatuados con el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo, me hizo el ver Tus ojos, respirar Tu aliento Pero el vero que llevo del vero De mi Tendiendo la Tu razón Me marchó Del clima De un anterego Mire Con otro amor El corazón Me alejo Pero eso de que te olvide Oh, sí Tatuado Tatuado Que siento Un beso Llevo En todo Mi cuerpo Tatuado Son el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo, me hizo el ver Tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo De entero De mi Chao